Estos casos tienen un final feliz, pero la gran mayoría no, así que, siempre si puedes ayudar a estos animales, ¡hazlo! Si ves un animalito en las vías del tren, fíjate si puedes ayudarlo. Ellos no perciben el miedo, su instinto no entiende este peligro. Por norma general, los animales son sorprendidos o mismo ven venir justo enfrente de ellos al tren y no son capaces de reaccionar. Por eso, es muy importante tomar acción, busca ayuda y piensa de qué forma puede señalizar al tren para que disminuya su velocidad lo antes posible. Música Existen casos muy graves en los que la antelación lo es todo. Cada centímetro de frenada es vital. Música Música Suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Música 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 Música